Oiga, es triste, lamentable, tener que decirlo, pero que en el país se presenten estos hechos, que en el país, compadre, nosotros no podamos brindarle atención a nuestros artistas, a nuestros jugulares, la gente que le ha dedicado tantas alegrías a los festivales del departamento de La Guajira, del departamento del Cesar, del Magdalena, de La Sabana. Y que tengan todavía que estar en la caridad. Nosotros pensábamos que esto había pasado, ya no estaba, digamos que, en la agenda del gobierno nacional. Ayer nos impresionó muchísimo la forma como Alcides Manjarrés, el Cieguito, rey de la piquería aquí en la ciudad de Valledupar, rey de todos los festivales. Y es más, con Alcides a veces los jurados dicen, hay que sacarlo, porque entonces todos los años tenemos que tener Alcides en primero, segundo y tercer puesto. Porque es un excelente repentista, él y su hermano Luis. Entonces, los Cieguitos todo el tiempo han estado allí, se conocen así, los Cieguitos. Y ellos durante muchísimos años, yo tengo, ¿qué? Ya cuatro décadas, de estarlos viendo, participando en los festivales. Ellos viven de esto. Y que tengan que mandarle un mensaje al presidente, que el alcalde de Fonseca no tenga un subsidio para Alcides Manjarrés. Dialogamos con él, él envió un video, y esto dijo a el gobierno nacional en esta pandemia. Amigo, les habla Alcides Manjarrés, cédula 17-950-986, discapacitado visual. Aquí estoy, sin ayuda del gobierno, la alcaldía, presidente de la república. Nadie me ayuda, después de que le he brindado tanta alegría a Fonseca Colombia y el mundo. Por eso, estoy pidiendo a aquellos amigos que tanto se han deleitado con mis versos, esos amigos pudientes, para que me colaboren, que me ayuden, porque mi único trabajo es los versos y mi canto. Y hoy en día, no lo puedo hacer. Si no me ayudan, puede pasar lo siguiente. A través de mi poesía, he podido comprender que yo nada puedo hacer, para alimentarme hoy en día con talento y melodía. De los versos hago un enjambre, que lo escuchen donde ande, que de tristeza del hilo, y si me salvo del virus, me puede matar el hambre.